Para hacerle frente a los vehículos y construcciones más poderosas del planeta, hace falta un armamento pensado y diseñado para destruir cualquier tipo de material. Un cañón simple, pero efectivo, capaz de liberar la energía de 4.200 proyectiles calibre 30 en apenas un minuto. Esto equivale a 70 disparos por segundo, más que suficientes para transformar a un humano en una nube de sangre evaporada, antes de que se dé cuenta de lo que le pasó. Estamos hablando del imponente GAU-8 Avenger, el cañón tipo Gatling que desde hace décadas es el rey de los armamentos rotativos. En especial en materia aérea, en combinación con el mítico A-10 Warhawk. En este nuevo video de Mundo de Armas queremos conocer en detalle su historia, pero por sobre todo, ponerlo a prueba contra diversos materiales. Un vehículo blindado, una construcción fortificada, un tanque de combate e incluso un misil supersónico. Todas las circunstancias bélicas posibles serán tenidas en cuenta en este análisis. Así que acompáñanos en esta entrega para conocer a fondo la brutal capacidad del Vengador del Tío Sam. El caso del poderoso A-10 Thunderbolt es bastante especial, ya que es uno de los pocos aviones de ataque que fue diseñado para acompañar un armamento y no a la inversa. Claro, el arma en cuestión no es cualquier plataforma, sino que estamos hablando de uno de los cañones rotativos más poderosos e influyentes de la historia, el GAU-8 Avenger. Como siempre, analizaremos todos los detalles que entraron en juego en su desarrollo. Pero este cañón no tiene mejor carta de presentación que su sonido al disparar. Te advertimos que al finalizar la cuenta regresiva, las cosas se van a poner muy ruidosas. La historia del GAU-8 Avenger comenzó en 1970, cuando fueron establecidas y aceptadas las especificaciones para un nuevo armamento por parte de la compañía General Electric. El objetivo era crear un cañón que pudiese ser montado en aviones para brindar apoyo aéreo cercano, mediante la utilización de cartuchos de 30 milímetros con gran velocidad de salida y poder de penetración. Pese a las enormes expectativas de Washington, el diseño de esta bestia fue bastante sencillo, ya que se tomó como punto de partida un concepto tan viejo como las armas automáticas, los cañones rotativos tipo Gatling de fines del siglo XIX. Puede que el nombre no te suene tan conocido, pero la idea de seguro te resulta familiar. Básicamente se trata de armas multicañón, donde cada pieza realiza un disparo individual a medida que el cuerpo gira. Esto le brinda mayor cadencia de fuego al mismo tiempo que reduce significativamente el desgaste de cada cañón individual. Durante el siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, este interesante concepto fue imposible de aplicar en el ámbito aéreo, ya que el cañón requiere de un sistema de energía para poder realizar el giro y la recarga. Sin embargo, con el advenimiento de los aviones a reacción y cañones modernos como el M61 Vulcan, los modelos Gatling volvieron al panorama mundial como la mejor opción para transformar al enemigo en añicos. Fue desde esa simple idea que General Electric se puso manos a la obra para dar vida al GAU-8 Avenger. El resultado fue una mole de 2.85 metros de largo y 281 kilogramos de peso sin contar el enorme sistema de alimentación. Si incluimos esa pieza, el largo aumenta hasta los 6 metros y el peso total con sus tambores completamente cargados puede ser de hasta 1,828 kilogramos. Esto significa que cuando el GAU-8 está en óptimo estado de carga, representa el 16% del peso total del A-10 Thunderbolt. Por lo que esa idea de que el cañón es el corazón de dicho avión no es solo una expresión, sino una realidad concreta. Si pudiéramos ver en el interior de una de estas aves de guerra, veríamos algo así. Ese gigantesco tanque es donde se alojan las largas cintas de cartuchos que alimentan al cañón. El consumo de munición es realmente impresionante. Es por eso que los A-10 solo usan al GAU-8 en pequeñas y letales ráfagas, que aseguran gran destrucción sin perder demasiado material bélico. A este tipo de ataques rápidos nos referimos. Sus enormes dimensiones pueden parecer una exageración. Pero te aseguramos que el GAU-8 emplea cada gramo y cada centímetro para brindar un poder destructivo sin igual en el mundo de los armamentos montados en aeronaves. Tiene una capacidad de fuego de 4.200 rondas por minuto, con un alcance máximo de 1.200 metros y una velocidad máxima de cada ronda de 1.020 metros por segundo. Lo más increíble es que los cartuchos calibre 30 x 173 milímetros son capaces de penetrar en una amplia variedad de superficies, desde acero blindado hasta paredes de concreto. Esto es posible gracias a que emplea entre 320 y 450 gramos de explosivo y al uso de variantes de alto poder explosivo y HIT, es decir, antitanque. Los ejercicios militares con el GAU-8 suelen incluir pequeñas edificaciones, piezas metálicas y, por supuesto, a la presa favorita de este cañón, automóviles y carros de blindaje ligero y mediano. Incluso a la distancia es posible ver los cientos de agujeros causados por los disparos del cañón sobre los contenedores metálicos. Te aseguramos que alcanza con uno solo de esos impactos para acabar con la vida de un soldado a pie. Lo cierto es que difícilmente puedas cubrirte de la lluvia mortal que el GAU-8 es capaz de regar sobre ti, no importa si es en una casa o en un vehículo. Sin embargo, como siempre es mejor mostrar que contar. ¿Qué te parece si vemos precisamente qué tanto poder destructivo tiene este cañón rotativo? En esta derruida edificación se escondía una célula talibán que se encontraba operando en Afganistán. Una vez que el objetivo fue identificado, se informó a las fuerzas estadounidenses para que procedieran a abrir fuego sobre el blanco. La misión fue encargada a un A-10 Thunderbolt y su brutal cañón GAU-8. Y este fue el resultado. Es bueno. Reducido a escombros en segundos. Miles de proyectiles calibre 30 atravesaron el concreto y los ladrillos como si fuese papel. Si hubiera ocupantes adentro, es casi imposible que hayan sobrevivido a esa lluvia de balas proporcionada desde el A-10 Thunderbolt. Queda más que claro que una simple pared normal no es escudo o protección suficiente para poder evitar el efecto mortal de este cañón Gatling. En este video también dice presente otro de los elementos característicos de la plataforma. Su imponente sonido. Ese rugido casi cacofónico es una sentencia de muerte para quien lo escucha desde la Tierra. Y una señal de salvación para los equipos de infantería que serán cubiertos por ese poder. Es por esa brutal reputación que el GAU-8 y el A-10 fueron conocidos como la mano de Dios o la muerte desde arriba. Ese tipo de apodos no son para cualquiera. Esto es lo que ve un soldado desde Tierra. Ese repiqueteo letal y esa nube de polvo que se levanta con el impacto de los cartuchos de 30 milímetros. Pero claro, posiblemente hayas esperado que el armamento de un avión de combate fuese demasiado para una edificación común y corriente. Claramente ese escondite talibán dejaba mucho que desear. No se trataba de una fortificación o un vehículo blindado. Es momento de enfrentar al GAU-8 a un sólido Jambi de uso militar. Pero antes de ver los resultados, nos gustaría preguntarte. ¿Crees posible sobrevivir a bordo de uno de esos vehículos? Los Jambis son pequeños monstruos de poco más de 4 metros y medio de largo, con un peso de casi 3.900 kilogramos. Muchos de los cuales corresponden a la planta motriz, al armamento y al blindaje. Se dice que son capaces de resistir explosiones de granadas y el fuego directo de rifles y ametralladoras, permitiendo la supervivencia de los soldados en su interior. Así que, ¿qué opinas? Haz tus apuestas sobre este enfrentamiento y déjanos tu respuesta en la caja de comentarios antes de ver qué tal le va a este vehículo militar en su enfrentamiento con el mítico GAU-8 Avenger. Ahora sí, momento de la verdad. Veamos que pueden hacer casi 4 toneladas de acero blindado sobre ruedas contra el mejor cañón rotativo de la historia del ejército de los Estados Unidos. Tres ráfagas de disparos puede parecer excesivo, pero en la vida real, los pilotos del A-10 se aseguran de aplicar varios segundos de violencia sobre su objetivo. La misión es transformar cualquier amenaza en añicos, y no se pueden correr riesgos, ni siquiera en un ejercicio. En cámara lenta es incluso más impresionante. Ten en cuenta que estas imágenes están notablemente ralentizadas y aún así esa lluvia de balas parece veloz y letal. En el plano más cercano podemos ver cómo gran cantidad de las balas no dan en el blanco, pero eso es algo esperable en una plataforma que tiene como mayor virtud la altísima cadencia y el uso de cartuchos de gran poder destructivo. Cuando se pueden enviar más de 4.000 proyectiles por minuto, la puntería es importante, pero claramente no es el factor más determinante. Ahora sí, veamos qué tal quedó el Humvee y si es posible seguir conduciendo hasta la base. Las imágenes hablan por sí solas. Esos enormes agujeros son una sentencia de muerte para los ocupantes del vehículo. De haber estado ocupado, el blindado ligero se hubiese convertido en la tumba de un grupo de soldados que poco tenían para hacer frente al poder brutal del GAU-8 Avenger. ¿Qué tal te fue con tus predicciones? ¿Acertaste el resultado? Por supuesto, ese poder también fue puesto a prueba en situaciones de combate real, principalmente durante la Guerra del Golfo y las operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente luego del ataque a las torres de p***las. Uno de los registros más impactantes de su poder es este video donde podemos ver a un vehículo talibán en plena huida siendo atacado por esta bestia. Los ocupantes esperaban poder escapar a toda velocidad, pero no tenían idea que desde arriba los vigilaba una 10 con un GAU-8 listo para abrir fuego. El resultado fue completamente devastador. A los pocos metros, el vehículo quedó inerte en la carretera, con grandes agujeros en su parte superior. Este cañón fue diseñado para proporcionar seguridad a la infantería y para abrir camino para otras aeronaves como helicópteros de combate. Es por eso que es capaz de destruir tanques de escaso blindaje, piezas de artillería y otras plataformas militares de gran tamaño. Lo que verás a continuación es solo una recreación, pero es un ejemplo preciso del tipo de poder que los cañones del Avenger descargan sobre un carro de combate. Pueden parecer muchas llamas y chispas, casi como si se tratara de una película de acción, pero te aseguramos que la realidad no está muy lejos de esto. Estas fotografías de impactos del Avenger en un tanque y un blindado M113 son prueba más que suficiente de sus capacidades. Nos gustaría aclararte que esta plataforma no es un arma infalible y que actualmente existen tanques de última generación con blindajes capaces de soportar el fuego de este cañón. Es probable que los Sabrans más actualizados o los increíbles T-14 Armata rusos no sufran penetraciones de esos proyectiles de 30 milímetros. Pero aún así, el fuego de este cañón puede generar daños superficiales e incluso imposibilitar el avance de un grupo de tanques. Hay una virtud muy grande no solo en destruir, sino en cortar los caminos y proporcionar fuego de contención para que el resto de las tropas propias puedan operar. Sin embargo, el potencial del Avenger es aún infinitamente más grande. Un armamento es verdaderamente legendario cuando sobrepasa los límites operativos que se le plantearon al momento de crearlo. Ese es precisamente el caso del GAU-8, que ha logrado transicionar de armamento exclusivo del A-10 a formar parte de un sistema defensivo embarcado contra amenazas de proximidad, lo que también se conoce como CIWS. En particular, nos referimos a la plataforma Goalkeeper, un diseño holandés introducido en 1979, pero que a lo largo de los años ha recibido numerosas actualizaciones, tanto en su capacidad destructiva como en el cerebro de sus chips, radares y antenas para detectar a los objetivos. El corazón de este CIWS es el Avenger de 30 milímetros, el cual está emplazado sobre una enorme torreta móvil el cual le proporciona rápida movilidad y recarga inmediata de municiones. Pero mejor que describir es ver a esta bestia en acción. Imaginemos que un navío es atacado a distancia por un misil lanzado desde tierra. El proyectil atraviesa territorio y mar a toda velocidad con el único objetivo de destruir el barco militar. Pero en cubierta tienen una carta defensiva sin igual. Una vez detectada la amenaza, se evalúa su dirección y aceleración y se pone en funcionamiento al poderoso Goalkeeper. Los cañones rotativos de esta maquinaria son lo único que separa a la tripulación de una muerte segura y dolorosa. Si bien el misil se encuentra a una gran distancia, el sistema hidráulico de la base le permite realizar giros rápidos y precisos para dar con su víctima. Hora de la acción. En pocos segundos, el sistema GAU-8 embarcado escupe cientos de proyectiles, manteniendo esa cadencia de más de 4.200 por minuto, pudiendo realizar una rafa máxima de hasta 1.000 rondas continuas, pocas amenazas pueden sobrevivir a ese volumen defensivo, probando que el Avenger no solo es una sentencia de muerte para blindados y edificaciones, sino también para misiles supersónicos. Con casi 50 años de combates y varias decenas de vehículos, misiles, tanques y edificaciones destruidas en su haber, el GAU-8 Avenger se postula como el cañón rotativo más poderoso jamás construido. Si bien es probable que pronto los A-10 dejen de encontrarse operativos dentro de la fuerza aérea del Tío Sam, el Avenger ya tiene un futuro asegurado como armamento de control remoto, sistema de defensa antiaérea o incluso cañón embarcado. Más allá de la simpleza de su funcionamiento, esos increíbles cartuchos de 30 milímetros, sumado al sistema de alimentación que posibilita una cadencia altísima, hacen de este armamento uno de los comodines más letales de Estados Unidos. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo la historia y las capacidades de los armamentos más poderosos del mundo, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.